El tema de los regímenes fiscales que dicen que hay que flexibilizarlo. Están hablando de volver a la apertura petrolera, donde se planteaba aumentar la producción en la faja, pero con control accionario en las empresas transnacionales, y debo recordarlo, ExxonMobil, ConocoFill y Chevron, las empresas norteamericanas, y abatiendo el régimen fiscal, es decir, pagando 1% de regalía y pagando impuestos no petroleros. Eso ya es una grandísima diferencia, porque eso nos conduce a otro tema importantísimo que está planteado aquí, que está en la discusión. Probablemente no se debate abiertamente, porque a veces son temas que se enredan un poco. Pero lo que aquí está en debate también, además de mantener el control soberano del manejo del petróleo, en este caso a través de nuestra empresa nacional, ellos hablan de abrirlo al sector internacional. También lo que está en debate es quién capta la riqueza del petróleo. Nosotros, el presidente Chávez, uno de sus elementos fundamentales en la política petrolera es rescatar primero el justo valor del petróleo. Nosotros lo conseguimos a 7 dólares nuestra cesta, la tenemos a 103 dólares el barril. Primero rescatar el justo valor, y después de ese valor por barril, que los venezolanos, que el Estado, obtenga el máximo. Fíjate que, en la apertura petrolera, y lo que ellos hicieron, porque ellos ya estuvieron aquí, y ya lo hicieron en la apertura, fue primero disminuir el precio del petróleo, en una producción, una política volumétrica, inundaban el mercado del petróleo, estaban las cuotas de los PEP, y teníamos un precio muy bajo del petróleo, pero además, sobre ese precio, el Estado venezolano obtenía lo mínimo. No teníamos, el ingreso fiscal había sido abatido por la apertura petrolera. Entonces, aquí lo que está en discusión es quién capta la riqueza del petróleo. Fíjense que hay un argumento.